Cuando el río se ponga serio y no se ría como lo hacía Cuando el río se ponga serio y no se ría como lo hacía Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Cuando el río suena agua de traer Cuando el río suena agua de traer Cuando el río se ponga negro y no se ría como lo hacía Cuando el río se ponga negro y no se ría como lo hacía Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Cuando el río suena Cuando el río suena agua de traer Me río, río, río Paraná Y lloro, lloro, lloro Para tú Me río, río, río Paraná Y lloro, lloro, lloro Para tú Me río, río Paraná Me río, río Paraná Y lloro, lloro, lloro Para tú Me río, río Paraná Y lloro, lloro Para tú Me río, río Paraná Y lloro, lloro Para tú Para mí, para mí, para mí